En las grandes ciudades, la contaminación del aire supone un grave problema de salud pública, por lo que es importante informar a la población cuando ésta supera los niveles permitidos en cada país. En México, el encargado de medir la polución es el Sistema de Monitoreo de la Ciudad de México, con ayuda del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, nombrado también como Imeca. El sistema cuenta con una tabla de medición de Imecas que mide el aire dos veces al día en el Valle de México. Pero, ¿qué miden los Imecas? Mide el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y partículas de aire tóxico menores a 10 micrómetros. En la tabla de medición existen cinco fases. Si se detectan de 0 a 50 Imecas, la condición se publica como buena. No hay ningún efecto en la salud y se recomienda a la población hacer ejercicio y cualquier actividad al aire libre. De 51 a 100 Imecas, la condición es regular y puede llegar a causar molestia en vías respiratorias a adultos mayores y niños, por lo que se recomienda que la población afectada limite sus actividades al aire libre. Si va aumentando de 101 a 150 Imecas, la calidad del aire es mala, por lo que se recomienda que niños, adultos mayores y población que sufra de enfermedades cardiovasculares y respiratorias evite sus actividades al aire libre. Cuando los Imecas llegan de 150 a 200, la condición es muy mala. Los efectos de la contaminación pueden afectar a la población en general, por lo que pide limitar actividad alguna al aire libre. De 200 Imecas hacia arriba la situación es de emergencia, por lo que se le pide a la población extremar precauciones y no hacer actividad alguna al aire libre. La contaminación puede afectar al ser humano en molestias a corto plazo como irritación de garganta, nariz y ojos, problemas para respirar, tos, malestar general, debilidad, náuseas y dolor de cabeza. Mientras que a largo plazo la contaminación causa enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades crónicas cardiovasculares y muerte prematura. Información Rosa Tobar, Notimex.